Hola, planes para este sábado. Bueno, los invito a Semanario a las 21 horas. En esta oportunidad, dos grandes protagonistas. Andrés Cisneros, ex vicecanciller de la Argentina. Y con él haremos un análisis de lo que viene dejando hasta ahora la invasión de Rusia en Ucrania. Pero también vamos a charlar con un niño de 12 años que se perfila como un gran dibujante. La historia de Juani Méndez también, acá en Semanario. Los espero. Chau, hasta pronto.